Pues tenemos, como no, que hablar de las fiestas de San Antolín, porque todos los años tenemos un acontecimiento, y ya son 37, que está en la mente de todos los taurinos, como es el memorial José María de la Fuente Pinturas. Y quién mejor que el presidente de la asociación, para que nos cuente novedades de cara a este año, Carlos de la Fuente, presidente de la asociación Taurino Cultural de los Cortes. Buenas noches. Buenas noches, Javier. 37 edición, 37 años realizando todos los San Antolines, pues el memorial, o el concurso de Cortes, como se quiera llamar, en estos 37 años, ¿no? Pues sí, la verdad es que el memorial o concurso nunca me ha gustado, porque era premio y sigue siendo un premio. Tampoco del inicio. No, 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 fue premio. Bueno, fue premio, así se anunció en la cafetería Yo Voy, cuando empezó en las capeas, y posteriormente cuando lo estábamos haciendo a festejo único, y luego después, claro, a continuación, cuando ya dejamos de hacerlo a festejo único, y lo volvimos otra vez a pasar a las capeas. Siempre ha sido el premio nacional de Cortes de Novillos Memorial José María de la Fuente Pinturas. Yo me imagino, Carlos, que a lo largo de estos 37 años, los mejores cortadores han pasado por el memorial, ¿no? Más que los mejores, la flor y la nata de la torrería, de los torreros a cuerpo limpio, han pasado por Medina del Campo, de España y del extranjero. Sabes que ha habido aquí colombianos, franceses y portugueses, además de los españoles. Este año que hemos querido hacer, precisamente, para no nombrar, que no se puede nombrar, a todos los cortadores, que por aquí han pasado, pues hemos querido hacer en el cartel, en el ribete de la bandera de España, de la bandera nacional, que bordea el cartel del memorial, pues todos los pueblos, todos los pueblos que han pasado por, o sea, los pueblos de los participantes que han pasado por el memorial. Es letra pequeña, no se podría hacer más grande, quizá el año que viene. Si conseguimos volver a hacer el premio, pues a lo mejor se nos ocurre otra idea para que sea más reconocimiento todavía a todas esas poblaciones de verdaderos torreros, donde han parido a esos torreros, para que en Medina del Campo hemos tenido el orgullo, la satisfacción de poderles ver dar esos cortes que aquí se han realizado. Yo me imagino que seguramente los habitantes y los vecinos de esas localidades tienen que estar agradecidos, porque en la megafonía de la Plaza de Toros, cuando era festejo único, pues se nombraba Fulanito de tal, desde Arganda del Rey, Juanito tal, desde tal localidad, ¿no? Siempre se nombraban los pueblos a los que padecían. Entonces, los propios vecinos de esos pueblos tienen que ser orgullosos que en la localidad, como era Medina del Campo, como era Medina del Campo, donde había más de 10.000 personas, porque estamos hablando de la Plaza de Toros ahora, que son 6.000, pero cuando en pleno apogeo, la plaza tenía, creo que eran 4.000. No sé si el aforo estaba limitado, 9.999, no podía tener, creo que eran 10.000, me parece, por temas legales. Entonces, a la voz de casi 4.000 más que ahora, ¿no? 10.000 personas. Casi 4.000 más que ahora y no te digo nada, la cantidad de entradas que se vendían a mayores, porque así, bueno, así está puesto en uno de los libros que nosotros hemos editado, que la Policía Nacional de Medina del Campo, pues detuvo a ciertas personas vendiendo muchísimos tacos de entradas a mayores de esas 10.000 que salían a la venta. O sea que la plaza aquí, yo creo que se ha llegado a poner hasta 14.000 espectadores en los festejos del memorial José María de la Fuente de Pinturas. ¿Recuerdas al principio el precio de la entrada, Carlos? En pesetas, estamos hablando, ¿cuánto costaba al principio? Pues me parece que lo estuvimos poniendo 700, 800, todos los años iba subiendo algo, y hay que darse cuenta que era el ayuntamiento o la empresa que el ayuntamiento adjudicaba este espectáculo, que nosotros nos limitábamos a hacer, y sí, sí decíamos que a la entrada tenía que ser barata, 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 porque claro, era un festejo popular, un festejo de la tauromaquia popular, entonces yo creo que no se debía de haber cobrado nunca, pero bueno, donde hay patrón no manda marinero, y en este caso el patrón era el ayuntamiento y el marinero era la asociación. Nos limitábamos a intentar todo lo mejor para los cortadores, para los toreros y para los aficionados que acudían, que la entrada fuera asequible, lo más barata posible. Es más, esta asociación pasó un presupuesto a determinados ayuntamientos diciendo que ella acarreaba con los premios que se daban a los cortadores, pero que el festejo fuera totalmente gratuito, cosa que se desestimó y bueno, los medios de comunicación del entonces, entre ellos el vuestro, se le invitó, ¿sabes?, para que estuviera presente cuando nosotros entregábamos esos presupuestos. Las cosas son así, parece que las cosas que no cuestan dinero no interesan, entonces nos limitamos a lo que el ayuntamiento en esos momentos puso. O sea que estamos hablando de un coste de 4 euros, sé lo que valía la entrada, si nos vamos a aquella época, ¿no?, para ver el concurso de Cortes de Medina, el memorial de Cortes de Medina, donde estaban aquí los mejores cortadores del país, Carlos. ¿Tres, cuatro euros valía la entrada? 40, 41, hasta 42 toreros han participado y la cantidad de gente que se quedaba en reserva. Y bueno, para mí es que han sido toreros, date cuenta, que luego cuando lo hicimos por primera vez en Madrid, estos toreros fueron también allí y por un lado sientes una alegría y también tristeza, porque dices, pero bueno, tú date cuenta, un cortador, me parece que era después de Chinchón, que quedó en Madrid, que arrasó, arrasó, porque, y sin embargo había venido a Medina, y había, sí, había pasado a las finales, pero no había conseguido hacerse con el memorial en Medina del Campo. En Madrid, pues las cercanías a lo mejor de la población, de Chinchón y tal, que estaban allí, había muchos paisanos suyos, y la verdad es que este torero arrasó. Y todos los cortadores, los de Castilla y León, dieron un, bueno, un juego más que extraordinario, me parece que en la final de entonces pasaron dos o tres cortadores de las cercanías de Medina, entre Zamora y la provincia de Valladolid. Creo que tuvimos en eso la desgracia de que ningún medinense pudo pasar a la final, pero dejaron el pabellón lo más alto posible, porque entonces se imponía mucho, había muchos cortadores, y este festejo se realizó durante cuatro noches, que no fueron tardes, que nunca me gustaba a mí, pero claro, para intentar que Madrid pudiera organizar un festejo de esos, tenía que ser por la noche, por los calores que hacía en pleno mes de agosto, entonces no tuvimos que, bueno, que delegar a la noche. Pero yo creo que estos festejos se tienen que hacer con sol y con moscas, que son como se hacen los festejos de toros, sobre todo los que se juegan en la vida toreando a cuerpo limpio. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, aquí en Medina del Campo, un memorial o un concurso de cortes por la noche, no tendría mucho éxito, crees, o no? Bueno, no las quieren ya ni por las tardes, o sea, pero para la noche, ¿qué crees que no tendría...? Yo pienso, no sé ya lo del éxito, todo sería, ahí queda se cuenta de que los tiempos han cambiado, y mucha gente desconoce, y mucha gente va, por bueno, por afición, y otros que no van por afición, que van porque también es moda, y bueno, y como todas las modas empiezan y todas las modas acaban, y a lo mejor van muchísima más gente por moda que verdaderamente por afición. Por afición. Entonces, a lo mejor sí se podría llenar por la noche, o la gente iría por la noche, pero verdaderamente los festejos taurinos, a no ser que sea verbena, que la prueba está, en una verbena, bueno, que en una verbena dice que todo vale, en cualquier verbena, pues todo vale. No, no, esto es una cosa muy seria, yo creo que por la noche, o en todo caso, por la mañana. Carlos, yo me doy cuenta de una cosa, la cantidad de mujeres que se han ido sumando a este espectáculo, como aficionadas, y como público que asiste. Yo recuerdo al principio del memorial, pues muchos hombres, muchos jóvenes, y la mujer cada vez ha ido ocupando también su espacio, como público y como entendida dentro del mundo del toro. La mujer, hay que darse cuenta de una cosa, pues antes, claro, pasa como todo en general, todo lo que ha acontecido con la mujer, y la mujer es verdaderamente igual o superior al hombre. Bajo mi aspecto, yo tengo mujer y tengo hija, y yo creo que tienen el coeficiente mucho más elevado que yo. O sea, que la mujer hay que respetarla en todos los aspectos de la vida, tanto en toros, como en cultura, como en todo, lo que te decía, con todos los aspectos de la vida. Entonces, la mujer siempre ha estado ahí, porque hemos tenido unas críticas taurinas, fenomenales, no hace falta decir nombres, a nivel internacional, fenomenales. Gente del mundo de la cultura que ha dado conferencias taurinas, me refiero a mujeres, que ha dado conferencias taurinas extraordinarias. No te digo nada de lo que se ha escrito, los libros que están escritos por verdaderas mujeres. La mujer siempre ha estado ahí, lo que pasa es que a la mujer siempre se la ha tenido, pues bueno, la mujer, digamos, pinta mucho menos que el hombre, cuando la mujer pinta tanto o más que el hombre. Y ahora mismo lo están dando prueba de ello, todas las aficionadas, como tú estás diciendo, que están en el mundo de los toros y en el mundo del deporte, que ahí está en el deporte, vas a ver un partido de fútbol y hay tantas mujeres como hombres. La igualdad tiene que empezar por respetar los unos a los otros y yo creo que de ahí saldrá verdaderamente la persona, que es lo que tenemos que contestar las personas y sin decir, mira, pues es un hombre y una mujer. No, eran 20 personas o 30 personas las que allí estaban. Eso es lo que hay que decir, 20 o 30 personas. No había 20 hombres y una o dos mujeres, no. Había 20 personas en general. 20 personas y... Sí, pero estarás conmigo de acuerdo que el mundo del toro, pues se nace 37 años, porque es cuando comenzó, y más, claro, por supuesto, pues era como que estaba un poco dedicado y para el hombre, ¿no? La mujer te da poco espacio, te da poca cabida, ¿no? Porque, bueno, fíjate que estamos hablando del mundo del toro, hablamos del mundo del toro en general. Ha habido mujeres resboneadoras que ahí están, que han estado de número uno en los escalafones. Mujeres toreras, mujeres matadoras de toros, que ahí están. Algunas ya han fallecido, pero ahí están. O sea que todo esto, como antes te decía, se puede comprobar. Luego las aficionadas, pues claro, es que había muchos hombres que decían, yo me voy, me voy a tomar café, me voy a tomar café, me voy a fumar un puro y me voy a los toros con los amigos. Entonces parecía que la mujer no tenía que ser amigo. La mujer, mujer, y la mujer es normal. O sea, la mujer como esposa o la mujer como hija y tal. Y, bueno, yo de por sí siempre he dicho, si hay que ir a los toros, pues bueno, vamos a ver si se puede sacar las entradas, pues vamos todos a los toros. Porque verdaderamente es ahí lo que, es lo que te decía, los hombres hemos sido demasiado, o han sido a quien corresponda, demasiado machistas para quedar a las mujeres en casa para que no fueran a determinadas cosas y tenían el mismo derecho que el hombre o más. Y luego, en lo que hace referencia a las mujeres cortadoras, ¿qué te parece ese mundo ahí? Yo estoy viendo jovencitas, ¿no?, que están ahí achuchando, que se arriman y que dan unos buenos cortes, ¿eh? Bueno, yo no he visto ninguna. La verdad, te voy a ser sincero. Yo no voy a ningún festejo de cortes, no siendo en las capeas. En las capeas, en los sitios que yo he ido, no he coincidido con ninguna de estas mujeres. Si tengo y puedo dar fe de ellos, pues los medios de comunicación que he leído, he visto fotografías o alguna cinta que me han enseñado de vídeos o que sé, ¿sabes? Pero por lo demás, yo personalmente no he visto, sé que sí que han actuado, o por cartelería, que las han anunciado, pero yo no he tenido la ocasión o la suerte o la desgracia de ver a ninguna de ellas historiando. Pues tiene una ocasión este año de participar el 2, 4, 6 y 8 en el memorial de Medina del Campo. Ahí estamos hablando que justamente será durante las capeas de los encierros, de los cuatro encierros, ¿no? Como todos los años. Como todos los años. Porque tenemos otro encierro el domingo por la mañana, pero ese encierro no cuenta. Ese encierro no puntúa porque no es tradicional, por supuesto. O sea, son solamente los encierros. Los encierros tradicionales de Medina del Campo, sí. Ni los encierros de por la tarde, ni por la noche, ni nada. No, no. Como siempre, seguimos la misma norma que hemos seguido y mantenemos todo al mismo nivel porque buena gana de andar cambiando, que creo que los cambios quizás sean buenos para algunas cosas, pero para el memorial no. Han confirmado la asistencia ya cortadores. Te han dicho, oye, Carlos, ¿allá estaremos en los encierros de Medina para participar? Pues la verdad es que no para participar. Los que vienen a participar, no siendo a excepción de dos o tres, de las cercanías medinenses, que me han dicho que sí, porque han visto el cartel, nos han felicitado por el cartel. Entonces, sí se han puesto en contacto con nosotros. Pero sobre todo otro tipo de cortadores, veteranos, hasta algún cortador, no quiero decir el nombre porque siempre se te pasa a alguien, pero hasta algún cortador que desgraciadamente se encuentra en silla de ruedas, porque tuvo percances en su momento, pues bueno, pues ha dicho, dice, nos ha mandado un WhatsApp, dándonos la enhorabuena por el cartel y diciendo que aquí estará el Medina del Campo para ver los festejos de los cortes en los encierros. Y a mí sabes que me gustaría algún día, que digo, a ver si a través de Carlos podemos entrevistar algún cortador de hace ya años, ¿no? ¿Tú con ellos conversas habitualmente o no? Bueno, prácticamente con el 99% de ellos tengo un contacto, pues, casi familiar. Casi familiar. O sea que, además, para todas estas cosas, porque ha habido personas, yo tengo teléfonos y dirección de, como te decía, del 99% o casi el 100% de los que han participado. Y yo siempre les dije que si, que yo me hacía responsable de eso, que si se lo podía dar siempre que fueran medios de comunicación o para cosas que fueran interesantes, para la figura del torero, del cortador, la figura de ellos. Y me dijeron que sí. Bueno, pues yo, o sea, tú me estás diciendo esto, yo no tengo ningún inconveniente o en dártelos o en ponerme en contacto con ellos para que vengan, porque creo que, además, vendrán muy gustosos los que tú quieras. Yo no voy a decir que tiene que ser fulano, vengano, mejor tú que nadie, que eres el medio de comunicación. Pero yo también se lo di a otros medios de comunicación y fue para hacer un poco negocio de esto. Oye, mira, que es que vamos a hacer esto, vamos a hacer... Bueno, pues yo muy sinceramente, pues se lo di. Se pusieron en contacto con estos cortadores y fue, claro, pues una equivocación, por mi parte también, o una equivocación o, bueno, que te toman el pelo, porque siempre, por muy listo que quieras andar, hay personas que te toman el pelo que están ahí, pues para intentar figurar o para intentar arañar un euro, o yo no sé, de sus motivos tendrán, hacen muchas cosas de estas. Y desgraciadamente, pues bueno, que se acerquen a mi pueblo a decirme cosas de estas, que luego me digan alguno de estos toreros. Pero si yo pensaba que es que a mí me han dicho que estaba ahí sin contacto, que no había ningún problema, que esto... Digo, pues no, no, aquí no hay... Y son cosas que han sucedido y son cosas que a lo mejor, pues bueno, pues si tú les preguntas, quizá alguno de ellos tenga el atrevimiento o la valentía de comentártelo, ¿sabes? O sea, que sí sería muy interesante para ver cómo está funcionando todo este mundillo, de que, pues bueno, pues mira, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Las personas que hay que se aprovechan, intentan aprovecharse, bueno, pues siempre yo creo que está... Anteponen sobre todo la cuestión económica. Y después de la cuestión económica, pues puede ser el ego de decir, oye, mira, porque yo he traído aquí a fulano, o aquí ha venido este, o tal, y bueno, creo que se les está viendo el plumero, porque a estos toreros les quedan siempre, les suelen quedar de lado cuando ya no les interesa. Lo que yo os he comentado muchas veces, que aquí no hay que, no, estas personas no se les usa y luego se les tira como si fueran una toallita de un servicio, ¿no? A estas personas hay que respetarles, cada uno dentro de sus posibilidades, y reconocerles como auténticos toreros, pero por lo menos se les debe un respeto. Yo recuerdo, Carlos, que antes, en la época que estamos hablando, por ejemplo, hace 37 años, hace 30 años, 25, pues vosotros tenéis una agenda amplia con el 100% de los toreros, entonces, el 100% de los toreros tenéis la agenda ahí, y era, pues, una agenda muy apetecible para todo el mundo, porque estaban ahí los portadores, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, pues parece un poco más asequible, porque tienen sus redes sociales, hay más, pero entonces, que no había ese tipo, no existía, tener la agenda, digo esto porque yo recuerdo un año que entraron en la plaza de Toreros de Medina y fisgotearon, no me voy a decir robaron, pero fisgotearon la agenda y anotaban ahí teléfonos, ¿verdad? ¿Te lo recuerdas, Carlos? Sí, sí, además que fue una intervención también de la policía, me parece que fueron los antidisturbios, que entonces venían, creo que se llamaban antidisturbios, de Valladolid, y se portaron fenomenalmente, porque pillaron en Fraganti a ciertas personas, donde teníamos la, o hacíamos el local donde nos hacía las veces de oficina, y allí les pillaron ellos mismos, fue la policía, porque nosotros estábamos pendientes del festejo que se estaba realizando en esos momentos en la plaza de Toreros. Pues fíjate tú qué fácil es, porque yo siempre he estado disponible para dar, y así como antes te decía, a los medios de comunicación, y las empresas que aquí se han puesto en contacto conmigo para que yo vaya, digo empresas como puede ser Zaragoza, como puede ser Madrid, como puede ser Valladolid. Empresas, fíjate, de qué importante, se ponían en contacto conmigo para mí pagarme por organizar, y yo siempre les he dicho que yo no cobro, que yo esto no era así, que solo lo hacía en Medina, y en tal caso lo haría en Sevilla y en Madrid, como así fue, a Sevilla dimos la conferencia, en la plaza de Toreros de la Real Maestranza, y en Madrid lo organizamos por cuatro noches en las ventas, en Madrid, y yo siempre me he puesto a disposición suya, y aquí han venido y les he presentado a los cortadores antes de empezar el festejo en la enfermería, es más, por los medios de comunicación de la plaza de Toreros, se decía, pues está presente el empresario de la plaza de Toreros de Zaragoza, y yo se les he presentado, está presente, bueno, de pueblos de un montón, y yo les decía a los cortadores, estar con él, y bueno, ya que os coja los datos, y a alguien le interese ir a participar a Zaragoza, o al sitio que sea, pues podéis ir perfectamente, o sea que, pero aquella vez, pues bueno, pues nos llevaron los papeles, claro, aquello fue, y un desbarajuste, y tal, creo que fue una equivocación por su parte, pero bueno, son anécdotas que quedan olvidadas, y quedan en el recuerdo, como tú has recordado ahora mismo. ¿Al final tenés buena relación con la empresa, con la familia? Bueno, pues con la familia, el padre se disculpó, eran dos hijos, desgraciadamente uno falleció, el padre se disculpó muy caballerosamente, y con el empresario de esa plaza de Toreros, bueno, aquí se le hizo un homenaje, uno de los últimos homenajes, que fue Jumillano, el empresario de la plaza de Toreros de Valladolid, entre otras, y le hicimos un homenaje aquí, estuvo compartiendo personalmente conmigo Mesa y Mantel, o sea, que te puedes suponer que no ha habido ningún tipo de problemas de ninguna clase, yo siempre he intentado mantenerme al margen, sacar la cara por los toreros, sacar la cara por los aficionados, y bueno, y defender lo que estamos defendiendo, como lo estamos defendiendo ahora, lo que pasa es que hay impedimentos, no sé por qué motivos, con lo fácil que es todo, pues siempre hay impedimentos, que bueno, que parece que quieres, yo quiero hacer esto, y quiero que se asemeje como si fuera que no, tú puedes hacer lo que quieras, y ahora mismo la televisión, pues puede hacer otro festejo, puede hacer un premio, un concurso, otro memorial, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, porque es libre, cada uno tenemos la libertad suficiente para hacer lo que queramos, pero que no digan, oye, es que esto es esto, no, esto no es esto, señores, si nosotros estamos aquí, si nosotros no hemos dejado de hacerlo, ya reunimos a los medios de comunicación, en su momento, y dijimos, señores, desde estos momentos dejamos de hacer el festejo, voluntariamente, porque no quisimos, otras personas dicen, no, es que les han echado, a mí no me tienen que echar de ningún sitio, porque era mi casa, o sea, que a mí no me echan de nada, yo cuando me voy, me voy, y cuando quiero volver, vuelvo, la prueba está, y al Ayuntamiento de Medina, hace cuatro o cinco años, me parece, pues otra vez se volvió a poner en contacto con nosotros, el concejal de festejos, para que esto que teníamos que hacer, el festejo, y yo les dije, si el festejo lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo en las capeas, no queremos saber nada de otro tipo de cosas, porque si fuera gratuito, todavía, pero cuando es un festejo que se paga, yo no haré ningún festejo que sea de pago, nunca. Carlos, ya que estamos hablando de dinero, siempre se ha dicho que vosotros, bueno, pues fíjate, algún interés económico tendrán, cuando están tan interesados en hacer, que hacen unos libros, que bueno, pues, recuerdas, hace tiempo se presentaban los libros, ¿no? Sí. ¿Algún interés tendrán económico? ¿Vosotros os habéis llegado a lucrar? ¿Habéis ganado dinero con el concurso, con el memorial de cortes? Yo me gasto muchísimo dinero. ¿Alrés? No es que... No, 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 muchísimo dinero mío, muy a gusto, muy a gusto, y no digo nada a la gente que ha colaborado con nosotros, que toda gente, pues, oye, ha puesto su granito de arena, o viene en una publicidad, esos libros que tú dices, los libros gratuitos. Ahí están, bueno, los empleados de correos, que yo he llevado cajones y cajones a correos para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo, no para España, para todo el mundo, eso se ha repartido para todo el mundo. Yo iba con una furgoneta mía y a lo mejor, pues, llevaba 10, 12 cajas hoy, otras 10, 12 cajas mañana, infinidad, infinidad de libros para que todo el mundo conociera lo que era Medina del Campo y cómo se hacía. Y esos libros, gracias a Dios, y la colaboración de todos los anunciantes, pues, se conseguían gratuitamente. Además, que ahí se ponía, esto es un reparto gratuito, aquí no hay, y como, por ejemplo, los carteles de estos últimos años. Aquí, las únicas personas que colaboran con nosotros son las personas que están anunciadas en el cartel. El cartel de todos los años, pues, esas personas colaboran con nosotros, bien en la elaboración del cartel o bien con los trofeos. Hay algunas otras personas que no quieren estar ahí, pero que nos ayudan infinidad. Pues, ¿cómo nos ayudan? Pues, dicen, bueno, pues, mira, dame media docena de carteles que les voy a llevar a este sitio o solamente con sacar la cara como hacen los medios de comunicación, como hacéis vosotros, por este festejo que sabéis, la honradez, la honestidad, y que se hace totalmente de forma altruista. Si cuesta un duro, ese duro le tienen que pagar los miembros de la asociación. Y los miembros de esta asociación no tienen cuota. O sea que aquí no pagamos ninguno nada. No pagamos ninguno nada. Pues el dinero sale del bolso mío, del bolso tuyo, del bolso de algún amigo y la colaboración también de los toreros que aquí vienen a participar. ¿Por qué? Porque saben que la dignidad y la torería que aquí se hace no se va a hacer en ningún sitio del mundo. Eso, por supuesto. Aquí se ha fundado, aquí se ha creado. Si no fuera por nosotros, aquí no existiría nada. O sea que, pues las demás personas, y yo no me tengo que echar flores, ni nada, ni mucho menos. Ni mucho menos, porque esto se hace con toda la humildad del mundo. Ya te estoy diciendo. Toda la gente que quiere colaborar, colabora. Que se han hecho infinidad de homenajes al mundo del cante flamenco, al mundo de los aficionados, al mundo intelectual. Aquí se ha traído la flor y nata como no creo, no creo que nadie consiga hacerlo. La verdad, no creo que nadie consiga hacerlo. Vamos, dicho por las personas que aquí han venido, empezando desde poetas, y por personajes del mundo político muy relevantes. O sea que, hemos abarcado a todo lo que hay que abarcar y más, siendo Medina un pueblo, pues bueno, pues yo he asistido a actos en Madrid que nos han dedicado además a nosotros y allí se ha dicho, es que lo de Medina no se puede comparar con lo que estamos haciendo aquí. Y he asistido a bastantes. Conozco verdaderamente cómo funciona y cómo se hacen estos actos relevantes y creo que como el que se hacía en Medina del Campo, no se podrá igualar, no sé, a lo mejor, a lo mejor, pero bueno, es muy difícil que lo igualen. A ti en el fondo, Carlos, no te molesta que vosotros habéis creado los concursos de cortes a nivel nacional, porque empezó en Medina del Campo, se ha ido extendiendo y yo creo que hasta el pueblo más pequeño tiene su concurso de cortes ahora mismo. A ti no te molesta un poco decir que esto lo creamos nosotros y fíjate dónde ha llegado. Yo recuerdo, por ejemplo, también hace poco, no muchos años, un pueblo muy cercano a nosotros, de repente, ideó el soltar un toro de un cajón y ahora sueltan toro de cajón en cualquier sitio, ¿no? Entonces, parece que hay uno que es el primero, luego todos le siguen y ya como que se olvida que ha sido uno el primero. No, yo creo que no se olvida y bueno, para mí es un orgullo, para mí es un orgullo, es la intención nuestra, tú date cuenta que siempre yo decía por eso estaba disponible para todo el mundo que quisiera las normas, las bases, fuimos a, cuando fuimos a Zamora, allí todos los mandos de la Guardia Civil estaban de acuerdo en lo nuestro, se aprobó el reglamento de la Asociación Taurina de los Cortes, el reglamento que nosotros empleábamos para festejo único, se empleó, o sea que, todo lo, ha sido todo lo contrario, yo llevaba cartelería a pueblos como Toledo, bueno, Coria, todos estos sitios, ¿sabes? Y yo lo que quería es que hicieran un festejo de cortes, digo, por lo menos uno, como así se ha logrado, como así se ha logrado, si no que intención mía era desplazarme a lo mejor dos o tres meses antes hasta Pamplona y pasar por pueblos y pueblos y pasar de injustos porque esto no lo ponemos aquí, esto no nos gusta, esto y qué, o sea que es que hay que pasar verdaderamente calamidades cuando hemos empezado, pero yo quería que esos 5.000 carteles que se editaban estuvieran puestos todos, desde el primero hasta el último, ¿para qué? Para que en todos los pueblos lo pudieran hacer igual, como así ha sucedido, o sea que para mí es un orgullo, yo veo, claro, cuando veo cosas que no son iguales, que no son ni parecidas, que quieren tomar el pelo a los aficionados, pues es cuando te molestas, te molestas porque dices, no, primero el torero y segundo el aficionado, o primero el torero y el primero el aficionado que es el que paga, los dos, pero oye, no intentes tomar el pelo a personas que verdaderamente quieren ver un espectáculo o no quieras transversar lo que es un corte a un recorte, a un salto, a un quiebro, 40.000, porque nosotros en los libros que hemos editado especificábamos cuál era el corte y tal, y cuál era el quiebro, cuál era en toda esa suerte, nos tuvimos que empapar mucho en todas esas materias para poder hablar, ahora cualquiera habla, ahora, pongo tu canal de televisión, eh, tu canal de televisión y oigo hace muy poco, oiga, oiga, que mira, que yo soy fulano de tal y les voy a decir que esto es así, que el corte es tal, 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 oye, lo ha dicho justo, punto por punto, como está especificado en los libros nuestros, pues, por favor, estamos en Medina del Campo, esto ha sido, eh, lo estoy diciendo porque viene en el libro de esta asociación, que somos una asociación medinense, eh, bueno, pues por lo menos di, o diga, eh, que esto sale de libros de los cortes, de esta asociación que lo ha puesto, no venga usted como que ha descubierto América, lo que tú decías de los toros del cajón, bueno, pues muy bien, que lo hagan aquí, que lo hagan allí, que lo hagan en el otro lado, pero siempre hay que reconocer, sobre todo cosas, cosas que están escritas, que no es que lo diga yo, y que están recogidas por miles, eh, por miles de artículos en todos los medios de comunicación a nivel nacional, no a nivel ya de Medina o de Valladolid, yo tengo 40.000 desde la peña más antigua que como es el Club Tablino de Murcia, el cartel estaba en el Club Tablino de Murcia, y el presidente del Club Tablino de Murcia me manda una carta, pues no sé si hace 15 o 20 o 30 años, y tú no veas lo que nos dice en esa carta, eh, que la gente decía y tal, y cuál no sería mi gusto cuando una persona natural de Medina del Campo está trabajando en Murcia y me dice, oye, he visto la cartelería en Murcia, allí, eso, hay que decirlo, eso hay que reconocerlo, eh, y no te atribuyas cosas que ni son tuyas ni tú habías nacido cuando este premio estaba funcionando, desgraciadamente es lo que nos pasa y desgraciadamente por eso se pierde no este tipo de cosas sino muchísimas más cosas porque nos queremos atribuir cosas que no son nuestras. Carlos, para que haya un buen memorial o un buen concurso o una buena, en fin, hacen falta dos cosas que son, por un lado cortadores y por otro lado toros, ¿no? este año los toros, ¿qué sabéis? de Medina hablan de una ganadería Valde Fresno que es una ganadería bueno, pues que puede tener su juego, ¿no? Yo no sé porque ¿qué sabes? ¿no sabes de momento nada? Yo de momento no sé nada porque como han cambiado tanto primero que se iban a cambiar los encierros, segundo que ha tenido el pueblo de Medina está Bambilo, o sea que y yo como del ayuntamiento desconozco verdaderamente todas, no tengo ninguna sencilla circular, o sea que desconozco los movimientos que en el ayuntamiento pueda estar haciendo o pueda haber hecho, ¿sabes? Y lo que conozca pues lo conozco pues a nivel de bares o a nivel de estar contigo y que me hable, yo te hable a ti, o sea, de tertulias, de tertulias no oficiales. Entonces, como se ha equivocado tanto a la gente, se ha equivocado o se ha querido equivocar o ha habido malos entendidos, no sé, primero que si se cambiaban los recorridos de los encierros, segundo que si no se cambiaban, tercero que ya habían tomado los del ayuntamiento, los empleados del ayuntamiento habían tomado medidas para cortar, se les veía tomando medidas, claro, yo les he visto como mucha gente, pues tomando medidas en determinadas calles para tal, segundo que los informes de la policía municipal, unos decían que por esta calle estaba bien, otros decían que por esta otra calle estaba mal y yo tengo amigos y yo también tengo amigos policías municipales que son verdaderos aficionados y por eso te quiero decir que todas estas cosas, lo de los toros, que si San Antolín va a haber un encierro tal día, que si va a haber, yo creo que se ha cambiado de lo que se decía, de lo que yo he visto decir, además a componentes del ayuntamiento, a miembros del ayuntamiento, de lo que decían un día, otro día estaba cambiado y de lo que decían que habían cambiado ese día, otro día también, yo creo que la gente, las personas, al que le gustan los toros, al que no le gusta, al que es antitaurino, al que es taurino, todos tienen derecho a expresarse, todos tienen derecho a decir, pues me parece mal que haya tantos encierros, a otros me parece bien, otros que lo hagan así, otros que lo hagan de la otra manera, pero a las personas no les tengas en vilo y además siempre con los mismos comentarios, con los toros, con los toros, con los toros, parece que ahí tienen buscadas las vueltas con los toros para al final hacer lo que verdaderamente les da la gana y digo les da la gana porque para todos los efectos del ayuntamiento le hemos elegido los medinenses, entonces si le hemos elegido los medinenses y hay un ayuntamiento que está ahí elegido por los medinenses, bueno, pues los responsables tienen que ser ellos de hacer o de deshacer y bueno, la verdad es que no van a delegar en mí ni en ti ni en otro porque las personas que están allí yo creo que cobran y como cobran tienen esa responsabilidad saber de sacar las fiestas de la mejor manera posible, pero se sacan, no equivocando a la gente, yo estoy equivocado, yo ahora mismo dice de Valdefresno, pues a lo mejor se han salido ya los de Valdefresno, pues veremos a ver de aquí a San Antorín al día uno o al día dos a ver si verdaderamente todos los toros o todos los toreros pues verdaderamente les vemos en el coso de la Raval o en las calles de Medina. Yo sí quería hacer un inciso y visto que ha salido en lo de Baleares, lo de las drogas, para mí es una de las cosas que más me ha llegado y como sé que existen porque verdaderamente igual que la Baleares y la Hora de Tráfico hace un control y pilla más gente drogada que gente que haya tomado alcohol. Eso es indiscutible. Pues yo creo que se debía de hacer algo parecido con los animales, sobre todo con los toros de los festejos de San Antorín. Algo parecido, algo similar para que por lo menos yo descansaría mucho de verdad que descansaría mucho en que luego no hubiera comentarios mira se ha muerto un toro en la calle ha sido de esto ha sido de lo otro yo descansaría si el equipo veterinario que se quede o que firme la plaza de toros de Medina del Campo asegurara y dijera que los toros no están drogados, que los toros salen bien, que no les han inyectado, que no les han puesto ninguna sustancia. Eso vamos, yo como cualquier aficionado al mundo taurino y cualquier aficionado a los animales sea antitaurino o que no les gusten. Yo creo que se quedaría tranquilo que si se mueren dos toros, tres toros y los toros que se han muerto en los corrales después del encierro y tal que casi nunca se sabe y no se sabe porque ha sido nada más que si este toro no ha salido es que se ha muerto y este pues que sepamos verdaderamente por qué esos toros se mueren y que los toros vienen limpios que no tienen ni un ápice de sustancias. Eso sería fenomenal y eso es lo que yo yo de verdad que yo pediría y me quedaría gustísimo. Pues a ver si a lo mejor el ayuntamiento dice bueno vamos a hacer aquí un control antidoping a los toros a ver si están limpios. Yo y no es que tenga es que lo que fuera parte del control fuera parte del control lo que verdaderamente si no se hiciera ninguna cosa contraproducente pues entonces a lo mejor no hacía falta ni el control. Pero tú crees que los cortadores por ejemplo los cortadores de verdad que están acostumbrados a día tras día ponerse en alto un toro ellos no notan a lo mejor si el toro ellos dicen mira pues parece que este toro está drogado o este toro está sano está bien tú crees que ellos lo notan o no? No solo los toleros cortadores sino los caballistas y mucha de la gente de a pie te digo que hay gente que no puede vamos que no puede sí quizás no pueda y otras personas no quieran hablar porque se complica esto es un tema muy complicado y hay muchas personas que no se quieren complicar pues bueno porque están en este sitio están en el otro no se quieren complicar pero todo el mundo eso se sabe tú date cuenta que había huelles había huelles en concursos en el país vasco todo eso que tiraban de piedras y tal y ha habido huelles que se han caído muertos y por qué se han muerto esos pedazos de huellos pues luego le hicieron una analítica eso te hablo de ello porque ha salido publicado y estaban drogados y estaban drogados o sea que la droga tanto existe con las personas como existe con los animales vamos no es nada nuevo no es nada nuevo antes empleaban otros sistemas que tampoco tengo por qué decir porque claro siempre dice lo mismo el mismo ¿sabes? y es complicado y te pueden buscar las vueltas vamos no es que tenga miedo que ni mucho menos tenga miedo sino no hablaría no hablaría ¿sabes? pero siempre te buscan las vueltas por uno o por otro y este que sabe y este por qué lo sabe y este por qué bueno pues muchas igual que los toros en puntas yo he estado en festejo presenciando festejos y a mí el mismo veterinario y te va a decir además fíjate te voy a ser sincero el último festejo el último memorial que se ha hecho a festejo único los toros han salido en puntas ya ha pasado tiempo bueno yo tampoco tenía más que ver en el asunto ¿sabes? y el mismo el mismo veterinario ¿eh? el mismo veterinario Luis me decía mi Carlos esto hay que suspenderlo y tal y digo bueno pues ahí tienes las autoridades suspéndelo yo no soy quien suspéndelo ni me voy a meter yo bueno pero tú mira a ver que tú eres tú organizas digo sí yo organizo la parte técnica ¿eh? no organizo esto yo demasiado que pido toros y nunca o casi nunca han venido los toros que yo he pedido ¿eh? casi nunca han venido esos toros bueno pues ese festejo se hizo con toros en puntas cuando los toros se tenían que haber de puntao todos por decirte algo por decirte que es que hay cosas que se pueden evitar ¿eh? pero las tiene que evitar verdaderamente la autoridad competente en la materia la autoridad competente en la materia entonces para que nadie luego diga mira es que este y porque esto se sabe hombre quien está lo sabe y hay otras personas que están en masa llegada que lo saben perfectamente o sea que por ejemplo Carlos para que todos los espectadores lo tengan claro todos los concursos de cortes que hay en España todos tienen que tener que estar los toros despuntados por lo menos en Castilla y León por lo menos no sé la normativa que tengan ya en otros sitios porque estoy de verdad muy separado ya te lo he dicho otras veces que ya no me de esto paso del tema pero los toros hay una edad reglamentaria no era por ya por comunidades sino también por una edad reglamentaria que tienen que estar despuntados para cierto tipo de festejo según los años que tengan eso viene en el no te lo diga yo que ahí vienen las normas están ahí puestas están puestas y asequibles para todo el mundo que las quiera leer ¿sabes? yo paso de ellas yo las tengo en mi casa porque las pido todos los años pero como yo no me limito a hacer lo que hay ahí con lo que sacan ¿sabes? pues yo no tengo que usar ninguna normativa nada más que anunciar el cartel ¿sabes? y como a nadie me tiene que dar un duro no siendo lo que yo te digo las personas que vienen en el cartel puestas como colaboradores pues por lo demás no tengo ningún tipo de problemas a la hora de organizar este tipo de festejo es que lo que llama la atención por ejemplo en la comunidad valenciana que en Valencia sueltan toros casi los 365 días del año están todos los días con toros por la calle los toros les puedes soltar con los años que tengan da igual en un festejo un toro yo recuerdo el toro famoso ratón que no sé si ha estado siete años ocho años cada año donde le van contratando como si fuese un artista que le contratan en la plaza de toros y aquí en Medina del Campo en Castilla y León es todo lo que pisa la calle todo lo que sale al albero hay que sacrificarle y en Valencia por ejemplo pues está el toro ratón ese tendría a lo mejor catorce años o lo que sé o doce y la normativa que tú dices en Castilla y León está eso otra cosa distinta es que esa normativa se cumpla otra cosa muy distinta es que se cumpla porque aquí pues es lo que te digo yo pues buena gana de que haya comentarios en la calle pues vamos a hacer esto y decimos oiga esto mira se va a hacer así 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 ¿para qué va a haber comentario? también estaba la normativa y había que tener los dobladores en la plaza de toros Javier y aquel día que yo fui a denunciar pues no había ningún doblador y bueno hubo jornadas a Mocollón de verdaderos de verdaderos toreros de toreros bueno más que reconocidos entonces ¿cómo no me voy a quemar yo que estoy presenciando el festejo después del encierro y no veo un doblador por ningún sitio? no veo un doblador por ningún sitio la responsabilidad no son de los dobladores o de los que estoy contratado la responsabilidad es de la autoridad en este caso yo creo que la máxima autoridad siempre hay es el ayuntamiento y el ayuntamiento si hace las cosas hay que hacerlas bien y si no pues no las sacas o no delegues en personal que son incompetentes que tengan un poco o un mínimo de conocimiento aquel año fue jornada de hospitales lo que pasa es que luego claro muy bonito que van ciertas personas y van al hospital a estar con bueno pues no pongas denuncias no hagas esto no hagas lo otro ya ves porque se perjudica Medina se perjudica claro pero la normativa viene ahí hay que cumplirlo sobre todo sobre todo con lo que nosotros luchamos porque en la plaza de Toros hubiera un equipo médico acorde a las condiciones que no existía existía un médico y las ambulancias cuando iban ahora mismo si hay un percance y se va la ambulancia si no hay otra ambulancia puesta pues no hay festejo porque verdaderamente ante todo la seguridad personal de quien se va a jugar la vida en estos festejos si eso se logró porque no se ha llevado afecto tantas veces si lo de los dobladores se logró pues en vez de pagar a un doblador que paguen a tres y que esté cada uno en un ambuladero que les paguen que se gasten un dinero en vez de gastársele en un almuerzo como se gastan como hemos visto en los medios de comunicación hace poco pues tanto dinero en un almuerzo tanto dinero en una recepción que se ha dado pues ese dinero emplearle verdaderamente en toros y en toreros y pon a tres o cuatro dobladores les pagas el salario que les corresponde y la seguridad de todas las personas que van a actuar a la plaza de toros o que se quieren meter a cortar o que quieren pasar o lo que sea porque hay que darse cuenta que es un festejo popular en ese festejo participan los mortadores y participan toda persona que les dé la gana que no esté en estado de embriaguez o en estado de drogadicción pues entonces ponles y así tenemos esa seguridad pero eso hay que verlo antes hay que verlo antes no que es muy bonito después de lo que pasó antaño luego por megafonía se querían lucir en el dejar el burladero libre para el doblador no hay que tenerles cuando no pasan las cosas a todo el pasado ¿no? a todo el pasado viene todo y luego eres el malo cuando denuncias cuando pero hablamos por la seguridad hablamos por el bien de un pueblo para que no diga pues mira pues ha matado a fulano ¿dónde? Medina ¿eh? los toros se han muerto ¿de dónde? Medina ¿eh? porque no se mueren en todos los sitios la verdad es que no se mueren en todos los sitios ¿eh? si pasa el Medina pues habrá que sacar la cara porque el Medina no pase pero poned los puntos sobre el asís cuando vayáis a escribir ¿eh? no después de estar escrito que tenéis que hacer borrones pues los días 2, 4, 6 y 8 memorial 37 memorial José María de la Fuente de Pinturas luego ya una vez que pase San Antonín la Junta Directiva se reúne y ya falla el nombre de los de los ganadores ¿no? de los triunfadores de los triunfadores que luego se entregarán un premio pues para ¿qué? ese octubre ¿no? noviembre para los últimos de octubre o primeros de noviembre dependiendo de cómo de cómo nos caigan los premios este año también quiero apuntarte que vamos a hacer un reconocimiento especial a cuatro maestros de la primera suerte del toreo a cuatro cortadores ¿eh? y también a un gran y excelente aficionado no te doy los nombres porque todavía no se lo he no se lo he comunicado y prefiero comunicárselo a ellos cuando ellos lo sepan muy gustosamente ya lo haremos lo haremos público o sea que al margen de los tres o cuatro de los tres que entregáis luego habrá cuatro reconocimientos cuatro más y una mayor es un aficionado una mayor un buen aficionado un grandísimo y reconocido aficionado Carlos ¿sorprendido estos últimos años con los cortadores que van empujando desde abajo? porque yo el año pasado no sé si fue el año pasado o hace dos años pues me sorprendió un joven cortador bastante joven ¿no? que hubiese sido reconocido por la asociación vuestra ¿no? como son fadores la gente joven ¿viene empujando Carlos? la gente joven siempre empuja en todos los aspectos de la vida desgraciadamente nos está tocando vivir tiempos muy complicados en todos los niveles y por eso la juventud es más difícil abrirse camino por un lado porque le cierran muchos por otro lado porque están los negocios así lo imponen ¿eh? pero todo esta asociación siempre tú date cuenta que no te voy a decir descubrir toreros que aquí no se descubre América y los toreros se ven venir los toreros se ven venir lo que pasa que unos se quedan y otros desgraciadamente se van por otro tipo de problemas de problemas o de cosas o de que a lo mejor tienen unos estudios y tal son determinadas cosas en lo que les pasa en la vida un puesto de trabajo que les ha salido entonces tiene que dejar eso o que se ha casado o que bueno que ya impone también la familia bueno son muchas muchas cosas pero nosotros siempre hemos nos hemos fijado en los jóvenes la prueba está esta asociación esta asociación cosa que no creo que porque ahora dicen jóvenes promesas pero pagando jóvenes promesas pero pagando las jóvenes promesas nosotros las premiábamos cuando terminabas los últimos el último encierro de San Antorín infantil en su momento que también se quitó y nadie nadie se ha preocupado de recuperarlo desgraciadamente yo hice lo que tuve que hacer en su momento pero claro llegas hasta donde llegas y no puedes llegar más arriba porque todos son trancadillas y trabas entonces como no puedes estar en todos los sitios no puedes estar predicando o sea ir dando trigo ¿sabes? pues una cosa o la otra pero nosotros los trofeos el memorial infantil José María de la Fuente Pintura ha estado vigente durante muchísimos años y dábamos en la misma plaza de toros en el último encierro infantil allí les reuníamos allí les comentábamos hay fotografías que vienen editadas en los libros que han salido públicas donde se reconocía a todas estas personas que entonces no eran jóvenes eran niños y luego de niños han pasado a jóvenes y a muchos de estos jóvenes se les han concedido premios también en el memorial digamos en el memorial alto en el memorial no de abajo en el memorial alto en el grande por eso siempre nos hemos fijado en los jóvenes la prueba está que nos fijábamos hasta en los infantiles Carlos los toros esta parte popular que conocemos si yo digo es igual de seria esta parte que el matar un toro o un rejoneador por ejemplo igual de serio pero esta parte la popular tiene los días contados o no dependiendo de como se vea no digo en Medina digo a nivel nacional es en general en muchos sitios en muchos sitios ya están metiendo pues en vez de un festejo de cortes o un concurso como lo llaman en muchos sitios concurso y que no son cortes que bueno pues cada uno hace lo que le parece y lo que le da la gana porque así lo tienen estipulado también en el programa pues bueno yo veo que hay ciudades ya no pueblos hay ciudades que se logró porque a esas empresas las mandábamos nosotros todos y se logró hemos estado hasta en la misma empresa y se ha logrado que hubieran festejos de cortes y hemos visto desgraciadamente que estos dos o tres últimos años en muchas de estas ciudades pues han preferido ya meter los caballos que bailan otro tipo de festejos y están eliminando esto pues que pasa porque bueno pues ya te digo que yo no voy a ninguno no voy a ninguno pero lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer pero claro yo serían ya cosas que son o ideas que no quiero darlas o meterme en terreno que tampoco quiero meter porque son cosas no me gusta que se metan en el mío y no respeto a los demás para que me respeten a mí también pero hay muchas cosas que están muy 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 tan mal hechas tan mal hechas sabes que la gente se desengaña y la gente aprende antes te decía de modas y esto porque también sabes se ha puesto se ha impuesto como moda en un cuanto el porcentaje pues no sé si en un 30 o un 40% de porcentaje de moda cuando ese 30 o 40% pues deje de ir porque va a otro sitio o a otras cosas pues las plazas se quedarán en el 50% de aforo o quizá menos y también los verdaderos aficionados se van desengañando porque saben que les están tomando el pelo con muchas cosas que verdaderamente no son las que quieren ver o las que van o las que han pagado por ver se está haciendo mucho hay mucha gente muchas personas que son muy ruines a la hora de de meterlo esto por los ojos a gente pues digamos que bueno que está pasando ahora por la zona de Benidorm y tal pues que están cogiendo a todos estos que van con el tocomocho ese de los juegos porque claro ponen cebos ¿sabes? y cuántos ganchos hay 20, 30 ganchos pues se está pasando también esto bastante en el mundo de todos los festejos populares a nivel de a nivel taurinos así cosas que también se están aprovechando los antitaurinos cuando lo ven para también meter ellos un poco baza que su derecho están siempre lo he dicho en su derecho están y si haces las cosas mal con más derecho todavía para meter baza y cargarse o intentar cargarse toda esta manifestación taurina popular pues Carlos de la Fuente es el presidente de la asociación taurina cultural los cortes muchísimas gracias un año más por estas fechas siempre contamos lo último de la asociación que pasa por estar presente esta es el antorín los días del encierro tradicional hablamos de 2, 4, 6 y 8 para entregar el premio a la torería ¿qué premios son los que entregáis? la torería, la afición y el triunfador del nacional nacional pues estaremos pendientes si el día 9, 10, 11, 12 de septiembre cuando tenemos quienes son porque enseguida acaba el día 8 y prácticamente ya el 9 como mucho el 10 ya lo tenemos ya lo tenemos hecho si hay unas cosas que hay que hacer cuanto antes se haga mejor así que no no hay que dar oídos a sordos y la verdad como está está ahí escrita o sea que lo que han hecho lo hemos visto todos no hay que decir esconderse mucho para saber a quién hay que concederles y quién ha hecho mérito para alzarse con el memorial pinturas pues estaremos pendientes ya nos contarás el día 9, 10, 11 de septiembre quién han sido los ganadores de esta edición gracias ganadores no triunfadores triunfadores de esta edición gracias Carlos muchas gracias a vosotros gracias